No eran los colores del caribeño y revolucionario país de Cuba, tampoco los insignes matices de los úsares de Junín. Ahora se dice que el nuevo y controversial logotipo del gobierno regional está elaborado en base al rojo que significa la lucha, sacrificio y muerte de nuestros héroes y mártires, y el azul equivalente a nuestra limpia y pura riqueza hídrica, versiones dadas por el cuestionado consejero Saúl Arcos, quien elaboró el dictamen para el peculiar cambio de logotipo. El rojo para usted, ¿qué le representa? Muy, muy, bueno, para mí, patriotismo, valentía, coraje, eso es lo que representa. Le ha demostrado que eso no tiene nada extranjero, sino responde como el sustento técnico lo manifiesta a la identidad, al patriotismo que son los colores de los úsares de Junín. Ante el asombro de los demás consejeros, quienes al parecer recién se enteraban de este dictamen, Saúl Arcos trataba de justificar los motivos del cambio del logo, que hasta ahora son todo un misterio, leyendo lo que le habían redactado, que se resume en contradicciones de quienes han impulsado esta medida, que se muestra más bien como una imposición del Ejecutivo. Es de que se propone la creación de la Guardia de Honor del Gobierno Regional Unión, teniendo en consideración los colores de que predominan. Sí, en ningún momento hemos sido citados, yo soy vicepresidente de esa comisión y el consejero Chiris en desmiembro, y nosotros no hemos recibido una citación para debatirla, y ese es el procedimiento que corresponde, porque en el dictamen contiene claramente de que todo esto es resultado del dictamen que haya hecho la Comisión Permanente. En todo caso, se tendrá que modificar sobre la base del acuerdo asumido hoy. Luego de estas declaraciones, nos preguntamos qué nuevos argumentos presentará la presente gestión regional para justificar este nuevo logotipo. Si no, más bien, escuchemos al presidente regional, quien en plena sesión de consejo trató de enseñarnos un poco de historia y la falta de identidad. Entonces necesitamos rescatar un valor que se llama identidad, y a falta de identidad nuestros pueblos y nuestro país y todo eso son capaces de tolerar culturas ajenas que poco a poco vulneren nuestra ejemunidad en todo. Pero ante nuestra insistencia sobre el significado semiótico de los colores, uno de los fieles defensores de la gestión regional incluso propuso que se conforme una guardia en honor para el resguardo del ente regional, lo que inmediatamente fue cuestionado por el principal consejero de oposición. Lo cual a mí me parece bastante simpático, por decirlo menos, que esta guardia servirá de escolta, de seguridad y acompañará en todos los actos al presidente de la república o al presidente regional y al consejo. Una situación que por lo menos desde mi punto de vista no es de mi agrado. Y mientras esto se debatía en la sesión regional, algunos representantes provinciales trataban de entender lo que leían, mientras que otros comían y se reían. Ginés Barrios nuevamente lamentó que se había leído una cosa por otra. El consejero acaba de hacer una exposición totalmente distinta a la que aparece acá. Y dice que mediante el manual y del diario corporativo de gestión 2011-2014 señala que el motivo principal del cambio de logotipo y es el de identificar a la presente existión como un gobierno regional que tiene como objetivo la lucha contra la corrupción, la especialización e implementación tecnológica del sector salud. Supongo que su heraldía y los colores deberán estar relacionados a ese tema. Pero para calmar las aguas, el presidente regional dejó a consideración de los consejeros la posible eliminación de la frase, trabajando con la fuerza del pueblo, pero que Saúl Arcos trató de desmentir al final de la sesión. Existe ciertamente en el logo la frase que identifica al actual gobierno regional. Podría retirarse esa frase para hacerlo más legítimo en tal caso y más neutral. Entonces, es una propuesta que también se deja en discusión. No nos olvidemos que semióticamente el rojo significa poder, rabia y ambición, mientras que el azul oscuro simboliza la depresión. ¿Será este un mal augurio de la presente gestión regional? Esperemos que no, en bien de toda la población.